La Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, a través de la Dirección de Educación, administra 41 establecimientos educacionales, entre ellos 27 colegios, 11 liceos y 3 centros educacionales. Nuestra misión es entregar una educación de calidad que desarrolle las competencias necesarias para permitir la continuación de estudios superiores o el ingreso al campo laboral a través de nuestra modalidad técnica. Privilegiamos los criterios de inclusión, familia y calidad del sistema educativo con la idea de fortalecer la educación pública de la comuna mediante una gestión participativa con la comunidad. Liceo Bicentenario El Liceo Nacional Bicentenario de Excelencia, localizado en Bulnes 984B, es uno de los 20 mejores colegios públicos del país. Con solo 5 años de vida, nuestro establecimiento se caracteriza porque sus estudiantes demuestran un alto grado de excelencia académica, pero también un gran compromiso social, valores que el Bicentenario de San Bernardo transmite intensamente a sus estudiantes. El Liceo Bicentenario de San Bernardo es uno de los 20 mejores liceos públicos del país. Hemos tenido resultados exitosos. Tenemos en matemática puntaje SIMS en enseñanza media sobre 350 puntos y una PSU que le permita a nuestros estudiantes poder elegir la carrera que ellos deseen. Nuestro Liceo entrega a sus estudiantes una educación científico-humanista. La comunidad estudiantil está compuesta por 538 alumnos, distribuidos en 13 cursos de séptimo básico hasta cuarto medio. En su gran mayoría han ingresado a la educación superior, principalmente a la universidad. Y eso representa el cumplimiento absoluto de la misión del Liceo, que es conducir a través de todos estos años de enseñanza de séptimo a cuarto medio al alumno a la educación superior. En un amplio comedor, el Liceo brinda el servicio de alimentación a los estudiantes. Laboratorio de computación, ciencias, biblioteca y multitaller permiten entregarles la preparación necesaria para enfrentarse y proyectarse hacia la educación superior. Se trabaja bastante rigurosamente con los estudiantes en forma general. Somos un equipo docente que trabaja en forma grupal, como equipo, ¿cierto? Como la palabra lo dice, por el logro de los estudiantes. Yo creo que estar aquí me dio una buena base para entrar el primer año de la universidad, porque en los electivos que yo elegí, por ejemplo, el matemático, vimos materia que veíamos en la universidad después. Y así yo ya estaba como un poco más avanzada. El Liceo desarrolla también diversas actividades extra programáticas, entre las que se cuentan talleres de cheerleaders, voleibol, acondicionamiento físico y la reciente rama de básquetbol. Tenemos un cuerpo de profesores consolidados, los cuales tienen un sistema de trabajo metódico, proyectado y que generan, de una u otra manera, un valor agregado a los estudiantes que les proporcionan las herramientas básicas y robustas para poder ingresar a la educación superior y poder ser profesionales de éxito. Liceo Nacional Bicentenario de Excelencia de San Bernardo, un establecimiento que forma futuros profesionales con un alto sentido académico y un fuerte compromiso social.